Hola, hola mis chicos, muy buenas tardes, días, noches, no sé a quién estén viendo este videíto, lo que sí les puedo decir es que son todos bienvenidos de nuevo a mi canal Chappies Art and Fashion, yo soy Olivia Jerónimo y vamos a empezar con el videíto de hoy, vamos a empezar. Chau. Y bueno chicos, en el video de hoy, bueno el video de hoy es bastante, bastante diferente a otros videítos que les he grabado, como pueden ver les estoy grabando desde otra parte, desde otra área de mi casa, ¿por qué es diferente? Pues porque es un video sobre decoración, es algo que me está empezando a apasionar, también ya me contagié a mi mamá y de mi hermana, es algo que me gusta bastante, no sé por qué cambian las luces, si me pongo aquí, creo que ya se queda inquieta, sí, van a ver un poco de sombra porque en esta área pues nunca grabo, no tengo acondicionado de poner las luces ni nada, pero les quería mostrar esta nueva área y al mismo tiempo hablarles de decoración y sobre el punto de decoración que les quiero hablar es sobre cómo hacer que nuestras casas se vean más modernas sin perder ese toque chic o el toque que ustedes tengan sin perder ese toquecito, es de cómo se vean más modernas. Yo no soy decoradora profesional, pero les voy a estar compartiendo los tips o las cositas que yo he visto que hasta el momento me están sirviendo, me sigan desde hace tiempo, si han visto mi Instagram, bla 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 o varios videos, he estado cambiando bastante la casa, he estado cambiando mucho la forma de decorar mi casa y también de arreglarme, con los años como que vamos cambiando y nos van agradando otras cositas. Si me está gustando mucho la decoración, pues ya soy señora, como dice el meme, ya se me baja la presión, ya bailo aplaudiendo, ya digo a que caray y todas esas cosas. Así que les voy a compartir estos pequeños tips que yo he estado aplicando en mi hogar. Y lo primero chicos, para mí, para que tu casa se vea moderna, que se vea acogedora, es darle luz, darle luz a la casa. Si tu casa es una casa muy oscura o con terminados, digamos así como un poco más viejitos, no tan modernos, como lo es mi casa, tiene, por ejemplo, a la loseta ya les he dicho que no me gusta, tiene uno con otro terminado que no me gusta, que no es tan moderno, lo que yo he hecho es darle luz. Poner persianas blancas, tenerlas abiertas, también unas persianas de shooters, se ven muy bonitas, son estas de maderita. También otra cosa que pueden hacer para que tenga luz tu casa, si es así oscurona, es utilizar colores claros. ¿Qué colores claros se ven bonitos? Pues el blanco, el blanco nunca pasa de moda, no tiene pierde, lo puedes combinar con todos los colores. También está este tono como rose gold, que se ve bastante bonito. Utilizar colores claritos para que su casa se vea más iluminada. Lo que a mí me está funcionando es pintar gran parte de mis muebles blancos, entonces cualquier cosita que yo le ponga, la hace ver moderna y la hace ver con más luz. Se ve muy bonito combinar por ejemplo el blanco con el dorado, como lo pueden ver aquí. Estoy combinando el dorado con este blanco, son dos piecitas que es lo mismo, son unos ampersand, solo que una blanca y la otra dorado. El blanco lo puedes combinar también con el rose gold que les digo. Pueden meterse de ahora, métanse a Pinterest y ahí van a ver varias combinaciones bien bonitas que les van a ayudar. Y hay combinaciones para diferentes estilos y ahí pues tú tomas lo que se te antoje. Por ejemplo esta área, ahorita les voy a dar un pequeño recorrido. Les voy a dejar también un clip de cómo era antes esta área. Se miraba bonita pero se miraba como un poquito más anticuada y más oscura. Donde solamente tengo esta besita, en la cual tengo una foto del pato. Un florero, estas dos cositas. Acá, batallo para encontrarme estas dos cositas. Y un espejo. Y acá unos cuadritos. Y bueno chicos, ya que les dejé videito delante, vean así es como quedó. Este ottoman lo tengo aquí porque aquí estoy grabando pero no voy a ir ahí. Aquí me falta poner un tapete. Quiero poner un tapetito para tapar la loseta que no me gusta. Hice este cuadro hace rato chicos. Si quieren aprender a hacerlos, les voy a dejar un videito. Es súper fácil. Son cuadros bastante livianos que se pueden poner en cualquier pared. Y de hecho no tiene vidrio. Esto es tela. Es telita. Hace rato lo hice. Puse también estos dos espejitos. Aquí me van a ver a mí grabando con el celular. Puse estos dos espejitos. Son espejos bastante económicos pero que se ven bonitos. Y como les digo, me gusta combinar lo blanco con lo dorado. Después lo que hice en esta pared. Esto lo quiero cambiar. Esa lamparilla la quiero cambiar porque no me gusta. Pero este espejo, ya vieron que era con tonos cafés. Lo que hice fue pintarlo en morado. Para sacar estos tonitos lilas que tiene aquí. El letrerito que tiene acá, pues nunca lo quito. Después acá lo que hicimos. Bueno, lo que hice fue pintar el mueblecito. Pintarlo en color blanco. Ya le da un toque súper súper diferente. A estos dos candelitos que tenía. Le saqué lo que tenían. Le voy a poner unas velas. Y le agregué más tono dorado. El florero quedó igual. Y aquí puse estos dos ampersons que les decía hace ratito. Entonces la verdad el área ya se mira más moderna. Y se mira con más luz. Me gusta más como quedó. Bueno, y si ya le dieron más luz cambiando por colores así más claritos. O utilizando cositas como esta. Como este ampersons que tiene foquitos. Esto también agrega bastante luz. Lo que podemos hacer para hacer más moderna nuestra casa. O para que no nos aburran nuestros muebles. Es pintarlos. Yo los pinto con aerosol. Este está pintado con aerosol. El que utilicé fue este de la marca 360. Es un aerosol blanco. Ni siquiera se llevó una lata. Y ya cambié de color mi mueblecito. Ahorita van a ver uno de la sala que también me había aburrido el color que tenía. Y lo pinté de otro color. Mueblecito lo pintamos. Era en color como turquesa. Y lo pintamos en color amarillo. Otro punto que pueden hacer para poner más modernos hogar. Como les digo es agregar colores dorados. El dorado con blanco y rose gold. O color así como duraznito. No tienen pierde chicos. Siempre se van a ver bonitos. Por ejemplo tengo aquí dos arreglitos. Que yo los tengo en mi recámara. Mi recámara aún no la he pintado. Si la quiero pintar en color blanco. Pero como ahorita está en color negro. Lo que hice fue agregarle unos toques. Para que la hagan ver moderna. Pero sutil al mismo tiempo. Y que tuviera más luz. Mientras la pinto de otro color. Los arreglitos que tengo son estos. Vean este es un platón. Es de Home Interiors. Es un platóncito súper súper bonito. No sé por qué anda tanta cosita volando. A ver vamos a ver si ahí lo pueden ver mejor. Es que estoy grabando en un área que no tengo preparada. Tiene unos toques en esta parte. Como color plateado. Es blanco. Las patitas estas lo hacen ver como muy vintage. Lo vintage. Y si lo pintas clarito. Se va a ver moderno. Todo lo vintage. En este momento le está dando un toque moderno a las casas. Y la orillita tiene dorado. Entonces lo blanco con dorado. Es una combinación que me gusta mucho. Y tiene estas florecitas. Que también son de Home Interiors. Vean se ve bastante bonito. Y esto lo tengo uno en los Burok. En el otro. Tengo este otro florerito. Que es en color dorado. Con flores blancas. Me gusta mucho combinar estos colores. Vean se ve súper súper bonito. El agregar flores. Pero sobre todo florecitas blancas. Va a ser moderno tu hogar. Lo otro que podemos hacer. Para que se vea así más chic. Es agregar cositas como de cristal. Por ejemplo esta. Y no es caro chicos. De hecho este lo encontré en Coppel. Vean el. Es un candil de cristal. Y tiene una velita. De estas velitas. Que son súper prácticas. Creo que ella no tiene mucha pila. Son súper prácticas. Porque son de pilita. Entonces esto le va a dar un toque muy bonito a tu casa. A mi mamá le encanta la decoración. A mi mamá le encanta la decoración. Si quieren después la invito. Para que les platique un poquito también. Y no es necesario comprar cosas tan costosas. Por ejemplo yo tengo estas de Miniso. Que de hecho una de las chicas Gabriela. Ya compró unas también. Porque se ven bonitas. Se miran finas. Y al agregar cositas de cristal. Siempre va a ser que le dé un toque elegante. Y al mismo tiempo moderno a tu casa. Otra cosa que pueden hacer es arreglar. Arreglar. No. Agregar plantitas. Por ejemplo estas plantitas. Estas son artificiales. Las tengo en mi cocina. Pero es algo que lo hace ver fresco. Agradable. Acogedor a tu casa. Y al mismo tiempo se ve moderno. Por los toquecitos de plantita. En este momento chicos. Se utilizan muchísimo las plantas. Pueden ser así. Estos son unos baldecitos. Y se usa mucho combinar las plantas con algo vintage. Les digo ahorita si ponen algún toque vintage. Su casa se va a ver moderna. En lugar de verse viejita. Se va a ver moderna. Pero metan algo vintage. No algo viejito. Es diferente. Entonces pongan plantitas en su casa. Así. O cactus. Se usan mucho. Les digo yo las tengo en una repisita en la cocina. Otro ejemplo de toques vintage. Es por ejemplo. Este candil. Vean. Se mira bien retro. Pero se nota que es algo nuevo. Y más porque está así en colorcito blanco. También lo pueden poner en color negro. Algo que contraste. Metan contraste en sus casas. Para que el adorno que ustedes quieran que resalte. Pues chicos. Va a ser el foco de atención. Vean. Este me gusta bastante. Acá tengo otro ejemplo de algo que sí es súper súper vintage. Que es este teléfono. Pero le da un toque diferente a mi área. Porque me mezclo lo moderno con lo vintage. También como van a ver en la siguiente fotito. Lo que pueden hacer en su hogar. Es meter un toque único. Algo único. Algo especial. Diferente. Original. Que no les dé miedo ser originales. Por ejemplo. Esta repisita que les voy a dejar. Esa repisita la hizo el pato. Es para el área de la cocina. Y es algo que me hace sentir diferente. Que me hace sentir original. Así como en su arreglo. No tengan miedo a experimentarle también en su casa. Y ya les he dejado muchas veces. No. No muchas veces. Pero ya les dejé el recorrido de mi casa. Igual les voy a dejar aquí. Un mini mini recorrido de mi sala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No me da miedo meter colores amarillos, me gusta jugar con los colores, así como me gusta jugar con mi ropa, me gusta jugar con los colores en mi casa, pero por eso para mí es muy importante tener un espacio clarito, entonces ahí ya puedo meter yo el toque que quiera de decoración y sé que se va a ver moderno. Entonces el resumen sería, para no hacer este video tan largo, es el primer decoración, ni siquiera sé cómo explicarles. Hay que meter luz a su casita chicos, ya sea con colores o meter más iluminación, pero los colores te van a ayudar mucho, no vas a gastar tanto. Te compras una latita, cambias tus muebles de color y ya, ya sea blanco, amarillo. La otra es meter toquecitos dorados, los toques dorados, las cosas doradas se usan mucho ahorita, entonces también le va a meter luz a tu casa y al mismo tiempo saber moderna. Para jugar con cositas de cristal, poner plantitas y poner cositas vintage, que tengan ese toque vintage moderno. Y muy importante, para que no gasten tanto, renovar sus muebles, ya sea con pintura o por ejemplo, este ottoman que antes era una mesita y ahora se hizo ottoman. Fuió bastante bonito, entonces así estoy reutilizando mis muebles. Bueno chicos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy en este primer videíto, espero que les haya gustado. Bueno, fue todo por el día de hoy mis chicos, cuídense mucho, busquen el color hasta en el cielo más gris y nos vemos en el siguiente video.